En Darwin nos dedicamos a dar soluciones a los problemas que pueda tener la industria. Hacemos desde bioprospección o búsqueda de microorganismos que puedan ser utilizados en una gran cantidad de procesos industriales, a los análisis metagenómicos necesarios para identificar problemas que pueda tener la industria y ofrecerles una solución también microbiana. La I más D en Darwin es esencial, de hecho creemos que es uno de los aspectos que más nos caracteriza como empresa, la intensa dedicación a I más D. Actualmente casi el 60% de los gastos que se realizan son inversiones en I más D y para nosotros son importantes porque nos permiten mantenernos al día con las últimas tecnologías y también desarrollar productos y servicios nuevos propios de la empresa. Nosotros al ser parte del Parque Científico tenemos acceso al servicio central de soporte a la investigación experimental que oferta la universidad. Ese servicio nos permite acceder a maquinaria y tecnología que por su coste o por su complejidad no pueden ser implementadas o instaladas en un laboratorio normal. Yo creo que lo que nos diferencia en Darwin es que somos ágiles, somos una empresa relativamente pequeña, somos capaces de responder con rapidez a las necesidades del cliente. En Darwin, en la escala de valores nuestra, la importancia del capital humano sin ninguna duda está en el número uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!